Mi nombre es Diego Pérez. Hice el bootcamp de web. He llegado a KeepCoin buscando un cambio en mi carrera profesional. Lo que ha cambiado desde el vulcan es que probablemente sea la experiencia más parecida al mundo real a lo que yo aspiraría a trabajar más adelante, que es el desarrollo.